Estamos en vivo y en directo para ustedes, vamos a ver cómo se conectan el día de hoy y esta noche esperando que Facebook nos mande la notificación, ya estamos por aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato esperando que les guste la transmisión del día de hoy, hoy estamos en un panteón de San Miguel de Allende, Guanajuato vamos a ver y esperar que se conecten para ver cuántos, ahí está, por ahí hasta llegó la notificación y cuando llegue la notificación pues vamos a empezar a distribuir el contenido distribuimos el contenido, a ver cuánta gente se va a conectar el día de hoy, ya estamos 3, 4, somos nosotros ya pero bueno, es parte de 6, bien, perfecto, ¿cómo están? Saludos, Scarlett, Marbelita, gracias, buenas noches, ¿cómo están? bienvenidos, gracias, indíquenme de favor cómo estamos en audio y video para empezar la exploración ahorita vamos a hacer algunas observaciones del lugar donde estamos, Erika Luna, saludos hasta Salamanca, Guanajuato, gracias ¿cómo estamos? Belgosa, Espinosa, Guillermo, saludos hasta Purépero, Michoacán, gracias amigo, saludos, bienvenidos ¿cómo estamos? qué bueno que estén por aquí, gracias Reina Monserrat, saludos hasta Salamanca Centro, gracias qué bueno que estén aquí, vamos a distribuir, saludos Ángel Negro, saludos, excelente gracias chicos, estamos en San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar hermoso para venir a dar una vuelta, vénganse a dar una vueltecita en San Miguel de Allende, Guanajuato la verdad es que está espectacularmente bello y la verdad es que turísticamente hablando está fenomenal, está espectacular, unas vistas que tiene que valga mediosa, pero bueno, es parte de toda esta ocasión, voy a dar un pequeño paneo para que ustedes vean el lugar donde nos encontramos, estamos en el panteón de Nuestra Señora de Guadalupe en San Miguel de Allende, gracias por ahí a ver cuántos más se van a conectar y empezar a distribuir el contenido, hemos apagado las luces de los pasillos porque obviamente esto está completamente alumbrado y ahorita lo hemos apagado, van a escuchar mucho ruido ambiental porque lamentablemente o afortunadamente es sábado y hay muchísimas fiestas alrededor, hay muchos hoteles, hay muchas cosas, estamos en medio de la mancha urbana, bueno, la entrada a San Miguel, salida a Celaya, Guanajuato y estamos por aquí, Mari Villalobos, perdón, Mari Romero, perdóname, la vida es Alianza Paranormal, gracias amigos a todos los compañeros de Alianza Paranormal que están conectándose o que se van a conectar, distribuimos el contenido, un gatito negro por ahí nos recibe, bien, estamos en el Panteón Nuestra Señora de Guadalupe en San Miguel de Allende, Guanajuato, en la parte final, por allá, al final del Panteón del lado izquierdo, hay una fiesta ahorita, hay mucho ruido ambiental, vamos a esperar que ojalá la suerte esté de nuestro lado y que ese ruido disminuya o literalmente pues ya, no creo, porque sábado las fiestas duran un buen rato por acá, gracias, qué bueno que estén conectados, qué bueno que estén por acá, estamos aquí en San Miguel, Lupita Martínez, gracias, saludos para ti Lupita Martínez, gracias, qué bueno que estén por aquí, buenas noches, qué bueno, listo para iniciar la exploración, aquí está la entrada del Panteón y aquí hay un hotel en la parte anterior de este Panteón y obviamente hay otro hotel a un costado y el salón de fiestas está en la parte de aquel lado, entonces esa situación ahorita el ruido ambiental pues va a estar contaminado, pero bueno, vamos a tratar de alejarnos lo más posible haciendo el recorrido para este lado, vamos a hacer para allá para tratar de evitar esta situación del ruido ambiental, esperando que les guste, me indican de favor como estamos en audio y video, de favor, gracias, buenas noches, Lupita Cerimar, un saludo hasta Pénjamo, Guanajuato, qué bueno que estén por aquí, vamos a distribuir el contenido para hacer un poco más, el día de hoy pues venimos ya del equipo conformado por los que somos y los que estamos, por aquí hay alguien que quiera mandar un saludo mientras estamos distribuyendo y ahorita vamos, gracias Lupita, gracias, buenas noches a todos, qué bueno que estén aquí, mientras se van conectando vamos a darle los pormenores de este Panteón, obviamente la semana pasada estuvimos en el Panteón de San Juan de Dios, que es el Panteón más antiguo de San Miguel de Allende y en el Panteón de San Juan de Dios pues ya casi no hay más que las tumbas y vestigios que se quedaron por ahí de ese Panteón antiquísimo y ese es el Panteón obviamente que está en funcionamiento, es el Panteón de San Miguel de Allende y Guanajuato y pues bueno, vamos a tratar de, por aquí, Marta, Marta Feice, saludos, buenas noches, distribuido, gracias, qué bueno que estén distribuyendo el contenido, me encanta que hagan eso, muevan los deditos para distribuirlo, esperando que la administración se conecte y distribuya también y de esa manera hacer un poquito más, bueno, perfectamente chicos, en el momento es un mal ruledo, gracias, qué bueno que estén conectados, distribuimos el contenido para empezar la exploración. En este lugar como tal, leyendas pues no hemos tenido conocimiento de alguna de ellas, pero al ser un Panteón también muy antiguo, obviamente por las circunstancias pues está muy bien. Les vuelvo a hacer hincapié, en la parte final del lado izquierdo de la pantalla van a tener por ahí un ruido ambiental de una fiesta que está en pleno, ahorita están divirtiendo, es sábado, estamos dentro de la mancha urbana, estamos a la salida a Celaya pero particularmente ya, aquí ya está contagiado, contaminado alrededor de muchísimo ruido ambiental, porque obviamente, porque obviamente estamos en San Miguel de Allende, un lugar muy turístico. ¿Listo? ¿Algún saludo que quieran mandar, Erick? Saluditos para todos. Diles. Los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, qué bueno. Pues ya, pasamos un poquito al frente. Así es muy, así es nada más de la situación de que estamos cuatro en el equipo, somos cuatro personas. Viene acompañando mi sobrina, viene por aquí el buen amigo Duende, nuestro amigo Adrián. Un saludo para toda su familia también, esperando que también ya empecemos a compartir. Y detrás de cámaras tenemos al buen Erick. Ahorita vamos a hacer algunas dinámicas también y tratar de encontrar algún vestigio. Vuelvo a hacer hincapié, del lado izquierdo, derecho de mí, hay una fiesta, ese ruido que se escucha antes de la fiesta y pues bueno, a lo mejor nos va a perturbar un poquitito. Vamos a hacer recorrido de nuestro lado izquierdo, alejándonos un poquitito del ruido, tratando de que eso nos ayude un poco más a que el ruido de aquel lado no nos perturbe tanto. Así que vamos a tratar de iniciar. Muchísimas gracias chicos, vamos a seguir distribuyendo el contenido y vamos a darle. Martín Bravo, saludos. Buenas noches chicos, venga. Vamos a adentrarnos un poquitito. Y una vez que estemos un poco más dentro, vamos a evocar alguna situación de entidad que esté en este lugar. Mientras disfruten un poco el recorrido de estar en medio de estos panteones. Esta es la barra perimetral de la calle. Nos vamos a alejar un poco. El ruido ambiental, vuelvo a hacer hincapié, hay una fiesta cercana, hay un salón de fiesta, hay unos hoteles cerca, entonces es lo que perturba un poco. Pero qué bueno que estén aquí. Huevos de oro, saludos, bienvenidos y distribuyen. Estamos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Nos vamos a ir adentrando un poco más. Hay algunas tumbas que literalmente no son muy viejas, porque es el panteón que está en funcionamiento. Vamos a tratar de encontrar algún vestigio de una tumba que esté un poco más antigua. Buenas noches, Black Negro. Black Creek. Qué bueno que estés por aquí. Saludos. Sharon Flores. Qué bueno. Saludos. Miren por aquí hay algunas pequeñas tumbas. Esta está abierta. Por ahí hay mucho ruido, pero bueno, trataremos de irnos por acá. y vamos a tratar de evocar. Qué bueno que estén aquí. Distribúyanlo. Hola. Si hay alguna entidad en este lugar que se encuentre aquí que quiera hacer contacto con nosotros, acércate. Si hay alguien en este espacio. ¿Qué es eso? Gato. 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 Hola. Es un panteón grande. Muy grande, de hecho. Está grande. Pero está rodeado de... Tiene una pequeñita araña por aquí. Tratado de evitarla porque nos vamos a empañar los ojos. Vamos a ir por aquí. ¿Alguna entidad que se encuentre en este lugar? ¿Qué pasó? Huevos de oro. Saludos. Hola. A cualquier entidad que se encuentre en este espacio que quiera hacer presencia. No vengo a molestar. Acércate. ¿Hay alguien aquí? Si alguien quiere hacer contacto con nosotros esta noche, acércate. ¿Qué? 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 Aquí medio, espiritvo. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en ese espacio? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Hay alguien en este lugar? ¿Eres un hombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Alguna luz se ve allá? ¿Cuál es tu nombre? Si estás aquí, haz presencia. Ven, acércate. Habla con nosotros. ¿Moviste el jarrón? Ven. ¡Queremos verte! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? ¿Quiero verte? ¿Hay alguien aquí? ¡Habla! ¡Utiliza ese aparato y comunícate! ¡Hola! A ver, pues. ¿Se escucha un silbido? Estamos en el panteón de San Miguel de Allende, Guanajuato. El panteón en funcionamiento. ¿Dónde fue? ¿Está muy lindo la cruz que está allá atrás? ¿Hola? ¿Estás aquí? Brenda Hidalgo, saludos. ¿Está muy lindo la temperatura? Está haciendo mucho frío aquí. ¿Te llevas con la arena? Yo estaba viendo las plasmaciones que hay en esta. Miren, vean. Hay una buena plasmación. ¿Está abierta? Esa sí. Vamos a ver. ¿Esta? ¿Qué fue? ¿Qué se escuchó? ¿Una rama, no? No sé. Tronó algo, pero... Muchita de la arena. Saludos, Pan Pocket. Gracias. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien más con nosotros? Huele raro. Huele muy raro. María de Sablejo. Manzanita Martínez, saludos. Vean. Se mueve, ¿eh? Como que se está moviendo, chicos. A cualquier entidad que esté aquí, haz presencia. Quiero verte. Me gusta estar aquí contigo. Ven. Hay que tener cuidado porque hay muchísimas arañas. No sé, no sé. Robert Richard Soto. Gracias. Gracias, amigos. Saludos a Chile. Gracias. Disculpen el ruido ambiental, pero hay una fiesta. Mucho frío aquí. Voy a colocar para que vean cómo está esta luz para que vean esta parte de aquí. Hola. Hilda Yuriria. Saludos. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Hay alguien con nosotros? Escuchen. ¿Por dónde se? Escuchen, escuchan, escuchan. Un bote, ¿verdad? Algo se movió aquí enfrente. Venga. Aquí. Vamos a colocar a Spirit Box aquí. Pero hay que acercarlo. La música está allá muy fuerte. ¿Estás aquí? Si estás aquí, acércate. Y habla con nosotros. Hola. ¿Quién eres? Háblame. ¿Quién eres? ¿Eres una mujer? Contesta. Háblame claro. Si eres una mujer, habla. Ven. A ti te debojo a que se hagas presencia esta noche. ¿Debojo? ¿Estás aquí? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Quiero verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero verte. ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí con los otros? ¿Qué eres? 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 ¿Se ve un rostro ahí en el fondo? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? si hay alguna entidad en este lugar que quiera hacer presencia acércate que es muy agradable que es muy agradable Utiliza ese aparato Y la energía para que nos hables ¿Qué fue? Escuché ¿Escucharon ese? Sí Escuché un lamento Un lamento, ¿puedo un lamento? ¿Sí escucharon eso? El ruido de la música no permite mucho Pero eso se echó un pequeño lamento Se siente más frío Aquí está muy frío ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás aquí? Esta parte se siente muy tensa Está muy pesado aquí El paracontito está acelerando Algo se movió por ahí Se ve como una sombra, ¿no? ¿Se ve una sombra ahí al fondo? Mira, mira, mira ¿Qué fue? Hola Manténla, 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 manténla ahí Manténla, manténla ahí Allá, mira, al final, al final Al final Se mueve algo ahí Vamos, vamos, vamos A ver qué Hola ¿Hay alguien aquí con los otros? Nos van a traer como ayer Nos van a traer para uno y para otro Para otro, como ayer ¿Veo una plasmación en esa tumba? ¿En cuál? ¿En esa de abajo? Escucha, escucha Escucha, escucha Ahí Vamos a descolvorar Varios Cuidado Ay, cabrón Alguien me tocó Algo me tocó, algo me tocó ¿En dónde aquí? Aquí sentí clarito que algo me tocó ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Está poniendo un poco intenso Está poniendo un poco intenso A ver, ponlo al lado Tres 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 veces, así Hola Si hay alguna entidad aquí Que se quiera hacer presente esta noche Acércate Yo te evoco que hagas presencia Ven y acércate a mí Me gusta estar aquí contigo Aquí hay un olor Marea ese olor Se siente muy intenso Hay una fiesta del otro lado Del lado del cielo de nosotros Y el ruido de los cohetes y todo Vamos a tratar de que Tenemos un rato todavía para explorarlo Así que vamos a ir poco a poquito Aquí hay un olor fétido No son flores porque no hay No, es el olor cala Y es el olor cala muy fuerte ¿Hay alguien aquí? Se ve como una blusa allá, tío Me señalaste ¿Estás aquí? Eso fue eso No sé si por la música se escucha Pero se escucha un pequeño lamento Agua, ¿verdad? Sí Nos está distrayendo para todos lados Porque queremos ir hacia el frente Y si pones el espíritu ¿Aquí? Sí, porque así La mano Ya tengo un olor Vamos a colocar el espíritu Hola ¿Hay alguien aquí? Escucha Escucha, escucha, escucha ¿Estás aquí? Escucha ¿Estás aquí? Habla Miren ¿Dónde? ¿Qué quieres que miremos? Hola Es frío Mira, mira, mira En esa tumba En esa tumba En el final Se ve una sombra Clarita Ahí en esa tumba Ahí, ahí Alguien allá Oigo ahí Vamos a caminar Vamos ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Maravilloso 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 Hola Haz presencia ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Escucha, escucha, escucha ¿Hay alguien aquí? Contesta ¿Qué pasó? No sé ¿Otra vez sentí como que me tocaron el hombro? Me dio escalofrío Hay algo muy pesado aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esa, tío Esa es esa ¿Te parece chimenea? La grande Prende la blanca No, yo voy adelante No, yo voy adelante ¿Hay alguien aquí? ¡Ey! ¿Escucho una cadena? ¿Escucho una cadena? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién no hay? 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 Gracias. 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 Camina, camina, adelante Hola ¿Hay alguien aquí? Eva García, bienvenida Estamos en San Miguel de Allende, Guanajuato Panteón de Nuestra Señora de Guadalupe ¿Qué hay ahí? Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha ¿Qué fue? Está más cerca Está intenso, está muy pesado Tengo frío en las manos El frío está intenso aquí La verdad es que Aunque San Miguel de Allende es fresco O sea, literalmente aquí está helado El asunto Está muy complicada la temperatura aquí ¿Sí escucharon el lamento? Es que está cerca El ruido de la música no permite todo Pero la verdad es que sí se escucha Y nosotros que estamos aquí Te eriza la piel así, canijo No soy mal hablado Pero ya se me andaba soltando una palabrota Esa es la Como que estas tumbas son nuevas Entonces Aquí veía una luz Y es esta Es esta veladora ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Les decía yo que está ¿Estás bien? ¿De volver? Tranquilo Es que aquí está pesado Vamos a movernos Nos movemos Quería ver la veladora Déjame ver Es que es una tumba nueva Las flores están frescas Aquí veía algo bien Está complicado Vamos Vamos a movernos Vamos a movernos Cala Hay como algo que pica Sí Bastante Vamos a movernos Vamos a movernos Está muy complicado La verdad En serio pica demasiado Ya no Nos movimos un poco Nos movimos un poco Por la situación del olor Que está ahí Esos fueron pasos ¿No? Sí Fueron pasos Aquí en el barcito De ahí De donde veníamos ¿Hay alguien aquí? Encontramos una chamarra Que también estaba Por allí Estaba mojada Pero Está cerrado El panteón No llovió Ni ¿Estás bien? ¿Sí? Sí Yo traigo Muchos que lo hacen Es tierno Yo traigo La espalda Muy pesada Ya Yo estoy Descansado Hay una Algo cayó Algo cayó Aquí Algo cayó Aquí La fiesta La fiesta La fiesta Está decalado Por eso Se escucha mucho El ruido Allá Ahí Disculpen Alexis Saludos Esta es Esta es la entrada Dejamos el coche Nosotros allá Ahí está la entrada Y obviamente Como todo Pantillón Con dedicación Está aquí Este Pues es que es Básicamente Una La pequeña capilla No hay más Me gustaría que Disculparan el ruido De sábado Hay muchas Fiestas Alrededor De donde estamos Pero me encantaría Que Fuéramos a la parte De unas tumbas Que están acá En especial Todavía continúa El panteón Hacia abajo Me gustaría que Visitaran Este recinto Lupita Martínez ¿Qué fue? La fiesta La tenemos Concretamente acá Entonces la fiesta Está ahí El ruido Completamente Hay un Salón de fiestas Allá Miren Nos distrae Para Para no entrar Pero me gustaría Que Entrarnos aquí Este recinto De aquí Aquí tenemos Aquí tenemos Tumbas De puros Extranjeros Es un Recinto Para Tumbas De De extranjeros Y ustedes Pueden ver Cómo están A diferencia De nuestros Panteones De hecho Pueden Chequear Ustedes Las urnas Que están Ahí Al final La música Pues ya está Dentro De la mancha Urbana Que está La salida Celaya Pero pues Hay muchísimas Hay muchísimos Este Salones Este Restaurantes Sobre la avenida Principal Y también Por la parte De Vean Este tipo De cementerios Tipo Americano Por así Decirlo Vean Y hasta Acá se Tiende No hemos Tenido Más Que En este Lugar Que Obviamente En este Municipio Hay muchísimo Estranjero Muchísimos Estranjero Y obviamente El tipo De tumbas Que tenemos Aquí Es diferente La sensación Un poco Más tranquilo Eh Un poco Más tranquilo Pero Estamos en San Miguel De Allende Hay muchas Fiestas Hay una Una fiesta Aquí a un lado El Panteón Tiene contiguo Muchos salones De fiesta Muchos Este Hoteles Lamentablemente Pues Ustedes Logran Ver Allá Está La Algarabía De la Fiesta Y Estamos En la Parte En la Parte Norte Del Panteón Y este Tipo De De tumbas Vean Es un Panteón Con Esta Si se fijan Los nombres Bueno No voy a hacer Incapié En los nombres Pero Son Solamente Extranjero Y hasta Aquí termina Es la Barda Perimetral Del Panteón Vamos a Recorrer Ok Begley Si lograste Verlo Vamos a Regresar Para Aquel Lado Este Yéndose Un poco Contrarios Al lugar De donde Estamos Porque Obviamente El ruido Es mucho Más Fuerte Aquí Me encantaría Ver si Coloquemos Un poco De Spirit Box Hola Hay alguien Aquí Hay alguien En este Espacio Si hay Alguna Presencia Que Este Aquí Que Quiera Hacerse Presente Hoy Ven Acércate Gracias Elio Saludos Amigo Algo Algo Paso Algo Paso Por aquí Hay algo Aquí Se cortó De repente Muy curioso Como está diseñada Esta parte Si Las tumbas Y se fijan Hola Pareciera Que no estamos En México Cierto Estamos En San Miguel De Allende Guanajuato Panteón De Nuestra Señora De Guadalupe Este es El área Dedicada A los Estranjeros Y obviamente Hay bastantes Tumbas Y la distribución De las mismas Está así Aquí hay otra Araña Vamos a Pasar por aquí Hay alguien Vamos a Vamos a alejarnos Un poco Del ruido Porque la verdad Está Muy complicado Salir de aquí Me hubiera gustado La verdad Es que está Muy padre Me hubiera gustado Que no hubiese Ruido Y poder Tratar de llevar La mayor cantidad De Vestigios De este espacio Está muy padre Esta sección Del panteón Vamos a salir Y vamos a irnos Hasta el fondo De este pasillo Vean El panteón Continúa Pero más allá Nos vamos a encontrar La música Ahí se ven las luces Entonces va a estar Mucho, muy pesado El poder Tratar de Llevar algún Testimonio De esta parte Estamos en Salviguel De Yente Guanajuato Un área Especial Para los Extranjeros Vamos a tratar De internarnos Lo más Lejano De la música Para que no Perturbe tanto Vamos a colocar El espíritu Y aquí se escuchó Algo Por eso Vamos a tratar De ir Hacia lo más Hasta el fondo Aquí está frío ¡Hola! Cayó Cayó Viene 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 Se está moviendo Vean la araña Vean eso ¿Pero de dónde salió? No sé No hay botes No hay botes En esta parte No hay botes No hay botes No hay botes Saco Un buen susto La verdad No hay botes Aquí Si se fijan La verdad Es que todos Los nichos Todas las Gavetas Tienen sus Se sigue moviendo Sus flores Sus flores Se sigue moviendo No sé No sé qué sería Está frío Está frío Se siente intenso aquí Me quedé Me quedé sorprendido Me quedé sorprendido Porque el movimiento Del bote Literalmente La caída Del terrapie Está hacia allá Es decir Está hacia allá La bajada Y se venía el bote Hacia acá Complicado No entiendo De dónde salió Botes hasta el principio Pero este bote Está más viejo Vamos a ver Quería poner Quería poner Spirit Box Hasta acá Hasta el final Vamos a tratar de De sentarnos Al final Y de ver Si hay alguna Situación Que Que podamos Contactar Algo Que podamos Hablar Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien en este lugar? Si estás aquí Contesta Hola 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Si hay alguien aquí Con nosotros Háblame Utiliza este aparato Haz un ruido ¿Hay alguien ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Lamentablemente por la situación de ruido, está complicado. Vamos a movernos por el ruido, la verdad es que yo creo que entre más noche está, más se van a poner a subirle el volumen y la verdad es que si está complicado, vemos casi ya una hora, ese bote no sacó de onda, la verdad es que el terrapié está hacia el lado derecho y estaba recorriéndose por el alto. Johanna Ortiz, sendero de NOX en todas las plataformas. Está oxidado y demás, huele a algo aquí. Es espectacular el panteón como para venir cuando no haya ruido, la verdad es que ese ruido lamentablemente la fiesta y no es sábado, no podemos prever, allá se ve. Escuchen. Esta es la sección de... Vamos a tratar de dar un poquitito lo que resta de... ¿Qué horas traen? Nos quedan unos minutos nada más para despedirnos. Chicos, la verdad es que el panteón está excelente como para venir a... Sí, es que la música da risa, la música está ahí, lamentablemente le quita la seriedad a la exploración, le quita el toque de silencio que queremos para una exploración. Digo, lamentablemente no podemos, estamos en San Miguel de Allende, es un lugar muy turístico, hay fiestas, está rodeado el panteón de muchos. Vamos a cortar de aquí para llevar nada más un poquitito por YouTube y nos vamos a internar ahora para acá, nos vamos a ir por YouTube un ratito, así que si nos acompañan a través de la plataforma de YouTube, por ahí nos vamos. Estaría muy bien. Vamos a cortar por este lado, voy a tomar esta impresión y la voy a dejar aquí para ustedes y nos vamos por YouTube un rato. Chicos, nos vemos por la plataforma de YouTube. Bye. Bye.